No caben dudas de que el creciente esplendor de Amparo Grisales es único e inigualable, más aún si destacamos que cuenta con una trayectoria de 50 años y una figura digna de aplausos. Y es que la modelo colombiana ha cosechado, a lo largo de su carrera, muchas experiencias que la han caracterizado y formado, tanto así que en cada publicación de la actriz se puede apreciar que la edad es tan solo un número y que lo que cuenta es la actitud con la que enfrentamos la vida. A sus 64 años, la nacida en Manizales les ha demostrado a todos sus seguidores que se encuentra en muy buena forma, tras postear en sus redes sociales una imagen en la que se deja entrever con un ceñido traje veraniego. En dicha instantánea, se la puede observar subida a un lujoso yate, mientras luce un... Cabe destacar que utilizó dicho post para ser un agradecimiento muy especial debido a la cantidad de fanáticos que siguen su cuenta. Como bien se sabe, actualmente, todo trabajo o proyecto suele ser promocionado vía Internet, dada la capacidad que tiene para llegar rápidamente a todo el mundo. Es por ello que Amparo Grisales creyó oportuno retribuir su gratitud. Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!